La presencia, voz valiente y juvenil, que no la apagó un fusil, ni la más cruenta conciencia. Canto por la consecuencia de tu canto germinado, que con pala y con arado fue sembrando libertad. Canto porque la verdad a mi pueblo ha regresado. De mi pecho alzó este grito, herencia de otros cantores, que curaron los dolores de este vacío infinito. Que duerma, duerma en el grito, se escucha tu voz urgente, canto que ha sido valiente. Siempre será canción nueva y así tu canto se eleva. Hoy vives entre la gente, y hoy tu pueblo se levanta, pa' cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia. De mi pecho alzó este grito, herencia de otros cantores, que curaron los dolores. De este vacío infinito, que duerma, duerma en el grito, se escucha tu voz urgente. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Y hoy tu pueblo se levanta, y hoy tu pueblo se levanta, pa' cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia.